Hola que tal a todos yo soy Gabriel Orozco y es un video para Playblogs. El día de hoy quiero hablar con ustedes un poco sobre el sexo y lo que pasa es que últimamente todo el mundo dice que la pasa de puta madre es en la cama, que el sexo es lo mejor que hay en este mundo. Yo no lo dudo pero bueno, vamos a ver. ¿Cuánto dura un orgasmo? Pues el orgasmo, orgasmo. Propiamente dicho dura, no sé, lo que te demoras tomándote un café. Pero bueno, ¿cuánto tiempo le dedicamos a esto? Hay que buscar a la chica, invitarla a salir, convencerla, pero para tomarme un café no tengo que convencer al mesero. Bueno, pero hay muchísimas otras cosas que me cagan del sexo. En primer lugar, el sexo es sexista. Porque pues hay que ver lo mal vista que está la eyaculación precoz. Sin embargo, para muchos, una mujer que llegue al orgasmo en 5 minutos es lo máximo. Para mí no. En fin, el sexo al principio es lo mejor. Es una novedad, son sensaciones que nunca habías tenido, todo es color de rosa, la pasas súper delicioso con tu pareja, pero con el pasar del tiempo las cosas se joden. Algunas parejas intentan tener un orgasmo simultáneo, que es imposible. Eso es como tratar de ponerse de acuerdo para tirarse un pedo al mismo tiempo, porque simplemente no hay quien lo controle. O a ver, ¿alguno de ustedes ha visto alguna vez a alguien tirarse un pedo al mismo tiempo con otra persona? ¿Ustedes se imaginan el concurso de los dos tratando de tirarse un pedo al mismo tiempo? Y que ustedes como hombres, se les salga primero. Ay, no, eres un egoísta, me has esperado que me tirara el pedo. Pero, en fin, pasando a otro punto, para los hombres el sexo es como la mafia, porque nunca, nunca puedes decir que no. Claro, siempre vamos a tener ganas. A ver, por ejemplo, digamos que yo estoy en la exposición de arte en Europa, algo que es muy común, por cierto. Y de un momento a otro se me acerca Salma Hayek y dice que quiere tener sexo conmigo, algo también muy común. ¿Qué pasa si le digo que no? Al otro día, medio mundo va a pensar que soy gay, y yo no quiero eso. Al final, decido acostarme con ella, pasamos la noche, pero bueno, solamente es por el que irán. Bueno, ¿y qué me le untan a los sexólogos? Que dicen saber mucho de sexo, que dicen ser los mejores en el tema. ¿Pero por qué? Simplemente porque tienen un cartón colgado en la pared firmado por el rector de la universidad. No sería mucho mejor que ese cartón estuviese firmado por las mil chicas con las que él estaba. Es más, ¿cómo sabemos nosotros si ese sexólogo no es virgen? Si no sabe lo que es una mujer, o un hombre. O a ver, díganme ustedes. Si fue el rector que le firmó el cartón de la universidad, el que se lo culió durante los cinco años para que aprendiera. ¿Y cómo voy a saber yo que a mi novia le gusta lo mismo que le gusta el rector? Otra cosa de la que se habla mucho del sexo es que absolutamente todo, todo está permitido si los dos están de acuerdo. Pero, ¿y si somos tres y uno no quiere? Que se joda por mayoría de votos. Pero lo peor de esto son las innovaciones, que te pueden conducir a perversiones estúpidas. A ver, por ejemplo, insultarse, decirse palabrotas mientras tienen sexo. Y es que hay mujeres y también hombres que les encanta hacer resultados durante el sexo. A algunas mujeres les gusta que se pegan putas y les den nalgadas. Otros hombres se creen cerdos totalmente. Imagínate, tú estás ahí tratando de controlar la eyaculación. Y de un momento a otro empieza ella, hey, bestia, animal, cerdo, sí, pégame. ¡Cállate y métete más! En fin, el sexo es un tema muy amplio que abarca muchísimas cosas. Y además, si el sexo fuera tan bueno, ya lo habrían privatizado. Muy bien a todos ustedes, muchísimas, pero muchísimas gracias por ver el video. Si les gustó, déjenme like. Si no les gustó, pues, no entiendo qué haces viendo este video aquí en YouTube. Vete más bien a tirar. Si quieren recibir más de mis videos, aquí en la dejo, les dejo mi canal. O si no, abajo en la descripción. Muchísimas gracias a Playblogs por esa oportunidad. Yo soy Gabriel Orozco y hasta la próxima.